El significado de soñar con un tsunami. ¿Qué significa soñar con un tsunami? Si soñamos con grandes desastres naturales, como por ejemplo un tsunami, esto puede significar que se cierra una etapa de transición y comienza una etapa de crecimiento. ¿Alguna vez has visto una enorme ola que viene hacia nosotros o que se estrella contra un acantilado? ¿Qué significa soñar con tsunamis que arrastran todo lo que se encuentra por delante? Hoy tratamos de entender el significado de este tipo de desastre natural que aparece en un sueño. El aumento del agua en los sueños y soñar con enormes olas que nos dominan y que nos abruman se dan siempre al combinarse situaciones de la vida que nos oprimen, situaciones de las que nos encontramos ninguna solución o alguna puede significar alguna situación increíble que está a punto de llegar y que nunca hubiéramos esperado que sucediera. La fuerza del impacto de un tsunami puede tapar y hundir ciudades enteras y pueden destruir la tierra. Soñar con un tsunami que arrastra una ciudad entera. Este sueño puede presagiar un acontecimiento importante que no solo nos afectará a nosotros, sino a gente de nuestro círculo. Es por eso que algunas personas son capaces de tener sueños premonitorios, sobre acontecimientos favorables o no tan favorables, que puede afectar a alguien y que implicaría que de alguna manera a toda la humanidad. Este tipo de sueño, las mayorías de veces, se trata sobre el propio soñador, su vida, su manera de vivir y hacer frente a sus situaciones y sus inquietudes. Y a veces, mientras soñamos, el sueño parece tan real que podemos levantarnos con el corazón latiendo sin parar y sudando. Estos sueños pueden ocultar una tremenda inseguridad en nuestras vidas y pueden relacionarse principalmente con el trabajo. Con los efectos y con nuestra vida amorosa, lo más probable es estar abrumado por un problema que no deja de aparecer en nuestra mente y que nos sea difícil dejar de pensar en otras cosas. Por lo general, esa sensación no es nada agradable, pero ten cuidado porque el sueño es posible que podamos salvarnos de un tsunami. Y, por lo tanto, en la vida real también podríamos encontrar una situación para ese problema que tanto nos preocupa.